¡Muy buenos días! Bueno, llegó este video de techo vivo tan esperado donde te vamos a estar compartiendo el paso a paso de cómo hicimos el techo vivo del octógono en el cual ahora mismo estamos sentados y lo más importante de todo es que vas a poder al final del video la verdad tener todas las recomendaciones básicas y un paso a paso bastante sencillo para poder hacer tu techo vivo pero con cosas que hay que tener en cuenta y lo más importante de todo que cabe destacar es que lo que te vamos a compartir es la forma en la que nosotros aprendimos y estamos resolviendo nuestros techos vivos hay muchas maneras de hacer techos vivos cada maestro tiene su libro pero hoy venimos a compartirte lo que aprendimos con nuestra experiencia ya van 6 años y 6 techos vivos 3 realmente muy chiquititos pero 3 que podríamos decir que tienen un tamaño interesante y como dijo Aldi ya hemos aprendido suficiente así que esperamos que te guste este video que te quedes hasta el final mi nombre es Martín yo soy Aldana somos permaaprendices y estás en Permacultura Holística lo primero que vamos a empezar a hablar que hay que tener en cuenta más allá del techo de la belleza del techo vivo del entusiasmo que nos puede dar es la estructura o sea, es tener en cuenta que el techo vivo tiene un peso y que ese peso debe estar sostenido por una estructura o sea, la parte estructural de la vivienda las columnas, las vigas, los cimientos y todo lo que va a hacer que ese techo pueda mantenerse estable es un techo que puede llegar a ser realmente muy pero muy pesado en este caso nosotros estamos hablando siempre de techos vivos livianos que es algo que de alguna manera fuimos como desarrollando pero muchas veces nos creemos que porque hay veces que parece que el techo vivo hay una única forma de hacerla y que es la mejor y esto y muchas veces caemos como en esta trampa por así decirlo de que el techo vivo tiene que tener así un tremendo pan de pasto y en vez de pesar 60 kilos por metro cuadrado como termina pesando este termina pesando 600 entonces cuando hablamos de 600 kilos por metro cuadrado o 500 o 400 kilos estamos hablando de una estructura que realmente se puede como volver muy costosa pero cuando estamos hablando de 60 kilos no estamos hablando de una gran estructura no estamos hablando de un gran peso y eso realmente como que nos acerca mucho la posibilidad de tener un techo vivo entonces en este primer paso de chequear la estructura ya sea que comiences con un techo vivo desde cero o que quieras adaptar un techo que ya tengas todo lo que tiene que ver con la estructura necesitas consultarlo con un arquitecto o con un ingeniero que te sepa decir en función al método constructivo porque hay muchos métodos y muchos materiales para construir cómo tenés que armarlo para que soporte el peso de el techo que vayas a poner en función a las dimensiones y si hablamos de dimensiones también necesitas pedirle que te calcule por favor la pendiente que va a tener ese techo porque no es lo mismo una pendiente en un techo más chiquito que en un techo más grande entonces también eso te lo va a tener que calcular una persona de ahí en más todo lo vas a poder hacer vos pero esa parte requerimos de la ayuda de un profesional a partir de esa estructura que ya está calculada la pendiente calculada y está todo listo para empezar a montar el techo ahí recién vamos a empezar con la primer capa que es la capa de lo que sería el cielo raso lo que se va a ver directamente desde abajo o sea arriba de lo que serían las vigas los cabios como le quieran decir estaríamos hablando del machimbre en nuestro caso y a partir de ahí va la típica barrera de vapor bien en nuestro caso una barrera de vapor de estas que son como de fibra que parecen un papel que acá le decimos Wichita y de bueno hay un montón de marcas lo importante es que sea buena esta y es simplemente porque hay veces que no llegamos a tiempo con los tiempos justamente que requiere la construcción de un techo vivo así que háganse la idea de que quizás esa capa esté una semana dos semanas hasta que nosotros nos podamos organizar en cuestión de tiempos que es lo que vamos a ver como más adelante a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que avanzar con la aislación bien los techos vivos hay una especie de mito que en una zona seca puede llegar a servir pero en una zona muy lluviosa y muy húmeda como la nuestra sí o sí hay que aislarlo bien porque los techos vivos no son aislantes cuando estamos hablando de que cargan mucha agua esa agua se termina enfriando y como tiene como muchísima conductividad lo que va a hacer es de alguna manera succionarte rápidamente el calor así que el techo va a ser como muy frío y te va a robar todo el calor las casas pierden gran cantidad de calor por el techo bien así que es por eso que lo aislamos a partir de esa aislación lo que nosotros hicimos acá y acá empezamos a ver algunas imágenes es proteger los bulines arriba de esta aislación pusimos una segunda capa de bulines bueno es un detalle constructivo pero no importa pusimos bulines de madera que podía tener un clavito saliendo una espinita lo que sea así que lo cubrimos con polietileno de 500 micrones lo podríamos haber cubierto con manta geotextil con media sombra esta es la manta geotextil ahora vamos a ver un poco de los materiales pero con esto se puede cubrir tranquilamente porque lo que va arriba inmediatamente es el plástico estamos hablando de este polietileno que en este caso es un polietileno de 500 micrones escuchen esto o sea parece como una radiografía y este que está acá es del que nosotros corregimos que tenemos ahí que ese nos filtraba agua este es de 1000 micrones o sea que son realmente plásticos muy como resistentes y tengamos en cuenta que por más que te diga alguien un vecino un conocido el almacenero el ferretero no porque lo sellas acá con una cinta porque me ha pasado que me dice si lo sellas con cinta y está todo bien lo sellé con cinta y no estaba todo bien así que estos plásticos solo se pueden termofusionar eso vendría a ser si existe algún adhesivo que sirva para el polietileno realmente no es algo simple de conseguir así que estamos hablando que la unión de estos plásticos es con termofusión entonces para repasar esta parte y tenerla como más limpia la primer capa entonces es el machimbre o ese cielo raso que se va a ver de abajo en nuestro caso es de una pulgada bien gruesito para que aguante bien el peso es como lo recomendable si si una pulgada media pulgada no una pulgada sobre eso va la capa de este huichí de este material que es la barrera de vapor sobre eso que ese material se pone generalmente con la engrampadora después tenemos con bulines va también va con bulines bueno sobre esto va la capa de aislación que la tenemos allá te decía va la capa de aislación que es esta nosotros usamos esta hay muchas cosas que puedes usar como aislante nosotros usamos este lo mejor es el poliestireno expandido bien esto es polietileno expandido pero nada se vuelan las placas es como más difícil de poner porque tenemos una pendiente como importante pero como aislante hasta podrías usar cartón o sea varias placas de cartón que también te va a aislar muy bien el cartón es excelente como aislante lana de oveja lana de oveja lana de vidrio no porque se te va a compactar mucho la lana de oveja también se te va a compactar pero el cartón no el cartón sería como un aislante realmente muy bueno como económico una alternativa económica para aislación cartón y este material también se coloca con bulines o sea se apoya para que no se levante y no se vuele se le pone un listón de madera que es lo que se llama bulín que lleva clavitos y ahí es donde uno tiene que tener cuidado y ser muy muy prolijo en esta etapa de obra porque cualquier clavito saliente o cosa que pueda llegar a quedar sobresaliendo corre el riesgo de lastimar el nylon que va por encima y de generar filtraciones si nada lastima el nylon no hay motivo para tener filtraciones es como cuando vos usas una taza de plástico y le pones agua dentro no filtra no se traspasa no se transpira el agua de adentro de la taza en este caso pasa lo mismo siempre y cuando vuelvo a repetir como dijo Martín el espesor del material que estés usando sea el adecuado ¿si? en el año 2010 hicimos como nuestra primer prueba de techo vivo la hicimos con el plástico que encontramos que para nosotros cualquier plástico da lo mismo no la verdad es que se desgranó rápidamente con el tiempo probamos polietileno de 200 micrones no nos funcionó ya el polietileno de 100 micrones viene con agujeritos de fábrica ya de movida gotea y el de 200 a veces también y no soporta nada de fricción de hecho cuando lo estás montando se llega a volar un poquitito y agarra un pedacito de madera lo que sea y se te raja ¿no? es por eso que lo mejor siempre va a ser 400, 500 para arriba y con muchísimo cuidado al momento de colocarla si no consiguen materiales porque hay lugares que sucede eso que no se consigue lo mejor sería como dos capas de polietileno de 200 micrones ¿bien? eso sería como lo recomendado si no consiguen algo más grueso y lo que Martín mencionaba recién sobre cómo se unen los plásticos es porque depende del tamaño de tu techo no vas a conseguir un plástico que lo cubra todo de borde a borde que sería lo ideal ¿no? que lo cubra todo de borde a borde y que te quede impecable probablemente depende del tamaño de tu techo tengas que unir en algún lugar porque el ancho del plástico no te va a dar para cubrir todo entonces ahí Martín tiene unas imágenes donde te va a poder mostrar en detalle cómo se hace o cómo nosotros hicimos el salapamiento de esas dos partes del... exactamente sí lo que hicimos fue unirlo en la cumbrera ¿no? y para unirlo lo que utilizamos son materiales que se utilizan normalmente en la construcción en seco ¿no? son estos perfiles no sé exactamente el nombre del perfil pero es un perfil galvanizado en forma de C entonces lo que hicimos fue cuando ya teníamos la aislación puesta dentro del techo hacer como una aleta de cocodrilo con una madera de una pulgada por tres entonces simplemente los materiales nosotros lo que hicimos fue montarlo sobre esa aleta ¿no? y acá va el C acá entonces cuando viene el plástico del otro lado otra vez lo mismo se levanta y acá el C de esa manera podemos unirlo sin tener que termofusionarlo ni nada porque también tenés que conseguir la máquina también tenés que conseguir quien sepa hacerlo porque es como un oficio la termofusión así que de esta manera podrías estar uniendo ¿no? dos plásticos una vez que llegamos a este punto ahora sí estamos listos para empezar a montar lo que sería el techo propiamente dicho o sea la parte viva del techo entonces la primer capa que va a continuación es la manta geotextil ¿bien? esto en algunos casos nosotros lo hemos reemplazado por media sombra por cuestiones económicas ¿no? ¿por qué? hay un mito que ya mucha gente ya sabe que esto no es así pero corre el mito y yo se los quiero aclarar de que esto es una barrera anti raíces ¿no? esta es de buena calidad hay otra que es de menor calidad que les aviso que al sol se hace pedazos no queda nada queda destruida totalmente porque no tiene protección UV ¿no? así que tengan cuidado con eso pero esta manta lo que hace es como una especie de traba y las raíces la atraviesan ¿no? raíces atraviesan esta manta y forman como una sola capa después con la vegetación ¿no? les digo esto porque muchas veces te la venden como barrera anti raíces no es anti raíces pasan ¿para qué sirve esto? como dije para fijar la capa de tierra vegetal para que las raíces se enganchen acá y al mismo tiempo a diferencia de la media sombra que se puede usar es más barata el tema es que también esto cumple una función anti desgarro ¿no? en el caso de algún ave algún gato que te vaya a hacer esto al techo o quizás algo peor que vendría a ser algún roedor ¿no? porque estamos hablando de un techo que puede en algunos casos ¿no? en el nuestro puede tener como una capa de 20 centímetros de tierra y quizás en algún momento algún roedor quiere empezar a buscar qué es lo que hay ahí abajo porque hace calorcito o lo que sea y cuando se encuentra con esta manta al hincarle los dientes no le va a hincar más porque se le queda enganchado es una fibra como realmente muy muy fuerte de hecho no se puede desgarrar ¿no? entonces es una protección realmente muy muy importante nosotros arriba de la aislación podríamos haber puesto una capa de esto entera ¿no? que es lo recomendado arriba el plástico y arriba otra vez esta capa el tema es que era muy costoso comprar 150 metros cuadrados de esta manta realmente se nos iba al presupuesto ¿no? así que compramos 120 aproximadamente y llegamos a cubrir con dos capas y son las capas que vienen ¿no? arriba del polietileno que en este caso afortunadamente tenemos un vecino que vende estos plásticos a rollo cerrado ¿no? también gracias a Claudio ¿no? que es nuestro vecino que nos facilitó este en su momento y tengan en cuenta que si van a elaborar un techo vivo si van a construirlo estos materiales los tienen que ir juntando con tiempo ¿no? con meses de antelación en este caso tuvimos suerte Claudio nos juntó un retazo otra persona que vendía porque los rollos cerrados son realmente muy costosos entonces está bueno como che vamos a hacer techos vivos si organicemos una compra colectiva compremos un rollo y ya nos quedamos tranquilos ¿no? después lo pueden usar para estanques para ocuaponia para lo que sea ¿no? y si van a hacer muchos techos es una gran inversión tener un rollo de estos ya listos ¿no? pero en el caso de este de 500 micrones realmente para nosotros fue una solución bueno a partir de esto estamos hablando de una capa ahí ya si viene la manta geotextil y arriba de la manta geotextil que hay que tener cuidado porque esta sobre esta patinan horrores ¿no? es como que uno se para arriba de esto y te vas de viajes y tienes mucha pendiente es por eso que hay que ir con mucha calma armando el techo vivo ¿no? arriba de esto lo que hicimos fue poner una capa de arena ¿no? hay algunos materiales que ya vienen con un espacio intermedio ¿no? que viene manta geotextil una especie de estructura ¿no? también de plástico y arriba otra manta entonces uno vuelca solo una manta ¿no? eso acá apenas se consigue esto ¿no? así que tengamos en cuenta que eso en las ciudades en las grandes ciudades si lo van a conseguir pero acá en nuestra zona no era posible y aparte no sé si rendía tanto y arriba de la arena iría otra capa más de esto pero entre medio lo que hicimos nosotros fue o sea entre manta arena y manta poner el sistema de riego ¿no? lo que usamos fue un temporizador este temporizador lo que hace no en realidad es un sensor perdón lo que hace este sensor es medir la humedad del techo y en base a la humedad riega que eso es lo mejor que podemos hacer siempre cuando nosotros le agregamos tecnología a un techo en vez de estar hablando de un techo pesado que pesa 400 200 kilos si quieren como poco tremendo pan de pasto ¿no? podemos estar hablando de un techo más inteligente con menos tierra pero con un riego inteligente que responda a la humedad y listo ya está averiguamos cuál es la humedad de las plantas que necesitamos en la zona y se activa la válvula y te riega todo el techo ¿no? y para esto usamos una manguera que son mangueras de exudación o mangueras transpirantes que las estás viendo en este momento entonces estas mangueras lo que va a suceder es que no se van a tapar y siempre nos van a empezar a dar agua de forma constante hasta que el sensor detecte que ya es humedad suficiente hace el corto del circuito y ya está no se asusten por estos sistemas arduino realmente son muy pero muy simples y son más económicos que un temporizador de riego económico común que podemos llegar a comprar por Mercado Libre eBay Amazon lo que sea es muchísimo pero muchísimo más económico sale la mitad o tres veces menos así que realmente es una buena inversión entonces sintetizando porque hablo un montón sí, sí, sí tenemos la capa del nylon encima tenemos la capa del manto geotextil encima tenemos la capa de arena encima tenemos la manguera de exudación del sistema de riego y encima la volvemos a tapar con esta capa sí ese es el sanguchito que va por sobre que elegimos nosotros y como dijo Aldana cada uno con su librito ya le hemos dado como el alternativo sí y no solo con el librito sino con los materiales disponibles y locales en cada lugar porque es capaz que si estás en Europa conseguís otro tipo de material es capaz que si estás en Canadá con el conoces o sea conseguís otro tipo de materiales esto es lo que nosotros hicimos pero vos vas a ya por lo menos con las capas y entendiendo para qué sirve cada una vas a poder adaptarla a los materiales que vos tengas en tu zona y también a tu presupuesto lo único que si tenés poco presupuesto pensatelo bien porque si vas a querer ahorrar costos vas a poder llegar a tener problemas entonces nada es advertirlo nada más que eso el techo vivo hoy en día es una muy buena opción pero como dijo Aldi no busquen ahorrar mucho porque realmente van a tener problemas y hay cosas que la experiencia te las da o sea en este video les vamos a responder preguntas que hicieron pero al mismo tiempo les vamos a responder preguntas que no hicieron y que nadie las hizo porque obviamente si uno quiere aprender a hacer un techo vivo es porque quizás no tiene experiencia y nosotros les vamos a decir algunas cosas que también tienen que tener en cuenta bueno entonces ahora sí viene la parte de la vegetación la vegetación nosotros en nuestro caso elegimos colocar panes de pasta o sea elegimos directamente hacer la cubierta viva no poner la tierra y luego poner algunas plantas que se vayan multiplicando y demás decidimos directamente hacer la cubierta completa de esta manera ¿qué sucede? o sea la pendiente de este techo es lo suficiente como para decir bueno tengo que tener cuidado al caminar porque me puedo llegar a patinar se me puede caer algo o sea no es una terraza lisa o sea tiene una pendiente de unos 20 grados más o menos bueno pronunciada de hecho en este momento si apoyamos el termo el termo se va rodando o sea no podemos apoyar el termo se va rodando así que eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ensamblar el techo bueno entonces elegimos poner una capa viva pero esa capa hay que mantenerla viva y para mantenerla viva simplemente necesitamos riego en un principio y después cada tanto darle una especie de reabonado ¿no? en este caso los panes de pasto estamos hablando de que cada rollo de pan de pasto pesa entre unos 15 o 20 kilos con dos rollos estamos haciendo un metro cuadrado así que ahí sacamos que el peso ¿no? solamente de la parte tierra y vegetal más el agua estamos hablando de entre 40 y 60 kilos por metro cuadrado que si alguien que está en el área de construcción y esto escucha este peso dice ah pero se puede un techo vivo o sea realmente para un techo esto no es nada es muy muy poquitito pero porque otra vez digo lo mismo es un techo inteligente no es un techo que utiliza robótica y eso realmente nos facilita muchísimo el trabajo y nos animamos a hacerlo de esta forma porque ya tenemos experiencia en dos techos más livianos o sea los otros dos techos de nuestras construcciones son livianos y ya sabemos lo que sucede cuando le pones un poquitito de riego y cuando no le pones riego en el que no tiene riego es crasas y suculentas es un techo vivo de crasas y suculentas aunque tiene como manchones sin vegetación pero ni bien llue un poquitito empieza a salir pasto alrededor ¿no? y el otro que tiene una manguera de riego convencional con unos goteros nada más está exuberante de verde así que eso a tener en cuenta y una duda que se presentaba acá era bueno pero aparte de pasto puedo poner otras plantas puedo cultivar puedo hacer huertas puedo poner aromáticas puedo poner flores en realidad como poder podés de hecho hay una experiencia de huerta en un techo vivo pero es un techo vivo muy accesible exactamente todo va a depender del diseño de tu techo vivo y del acceso que vos tengas a tu techo vivo vos pensá que si vas a querer cultivar huertas que siempre obviamente estamos hablando de plantas que estén adaptadas a la cantidad de sustrato que tengas no vas a poder cultivar zanahorias vas a poder cultivar cositas de hojas pero déjame darle o sea si lo tenés bien calculado y un ingeniero te ayudó o sabes hacer los cálculos y podés ubicar las columnas las paredes por tanto lo que sea ahí podrías poner macetones porque ahí ya entramos en nada con información como que podemos volar y podemos diseñar lo que se te ocurra pero así nomás no pero siempre tienes que tener en cuenta el acceso el acceso y las condiciones que presenta el techo muchas personas nos han escrito y nos dicen ay que divino sería ese techo lleno de flores y demás si está perfecto pero las flores tienen que ser flores que soporten las condiciones climáticas recuerden que estamos hablando de un techo de un espacio elevado que está a pleno sol a pleno viento o sea no tiene ningún reparo alrededor porque justo antes el techo es el reparo de la parte de abajo entonces todo el impacto climático es muy fuerte y tienen que ser especies florales que se banquen todo eso y que soporten el poco mantenimiento porque ya digo si no es un techo accesible tampoco vamos a poder subir a cada rato a hacer mantenimiento a nuestras flores en este caso funcionó muy bien el senesio que es una flor nativa es una plantita que crece sola que en cualquier momento va a llegar hasta acá pero yo puedo acelerar esa sucesión natural tirando semillas acá del senesio y va a empezar a salir esta florcita que realmente es hermosa este techo ahora tiene aproximadamente tres semanas y realmente está muy pero muy bonito muy muy bonito bueno hay una preocupación que generalmente suele ser recurrente que es con el tema del agua de la humedad en general ya hablamos con Martín de que si está bien armado el techo y tiene el material plástico del espesor suficiente no debería haber ningún motivo para que haya goteras filtraciones o entrada de humedad al interior acá hay una confusión que Martín lo va a explicar bien que muchas veces en las casas en las ciudades solemos tener en los techos sobre todo en el área de los baños hongos en las paredes y creemos que eso se debe perdón en el techo y creemos que eso se debe a filtraciones o problemas en los techos o inclusive techos que no están bien construidos con el paso de los años empiezan a generarse goteras y demás y obviamente todos nos alarmamos en cuando tenemos una gotera dentro del hogar bueno muchas veces la humedad incluso esa agüita que chorrea por las paredes no es del techo está bien uno quizás no lo sabe y enseguida le echa la culpa al techo o al vecino que se baña mucho no es básicamente la condensación o sea es la humedad el vapor de aire que se queda arriba y como es húmedo y caliente eso hace que se genere proliferación de hongos así que lo más importante es poder tener una correcta ventilación acá entra mucho el tema de las capas del techo las barreras de vapor y un montón de cosas pero en el momento que nosotros le tiramos un plástico arriba la barrera de vapor es relativa porque es como que todo queda encerrado entre la barrera y el coso y el machimbre y es como un caos que a los que son más entendidos y saben de lo que estoy hablando decís bueno che pero cuál es el punto donde cae la gota ¿no? bueno la gota va a terminar cayendo en el machimbre muchas veces pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una ventilación y la ventilación al menos un agujerito chiquitito en la parte más alta del techo como para que puedan ir escapando algunos gases eso me parece que es fundamental bien así que tengamos en cuenta eso no es el problema del techo de hecho vas a tener menos problemas con un techo con estos materiales que duran cientos de años este y el de mil micrones yo no les puedo explicar es para toda la vida y la vida de los tatara 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 nietos esto es realmente una locura no van a tener problemas pero si quizás tengan problemas de filtraciones en una losa en una bovedilla de 30 años 40 años 50 años en un techo de chapa ya a los 5 años hay que empezar a revisar los tornillos, la sequedad en las gomitas y estas cuestiones. Bueno, entonces llegados a este punto donde ya armamos el techo, pusimos todas las capas, ya estamos en el pasto y demás, sepamos que en algún momento después de ese momento en el que dijimos terminamos el techo vivo con todo el esfuerzo que eso lleva, porque hay que subir las cosas al techo, en algún momento va a llover, ¿sí? Y empieza a correr el agua por el techo, entonces, ¿cómo se termina este techo? ¿Cómo, o sea, qué pasa ahí en el borde del techo? En el borde del techo podemos poner canaleta, tranquilamente no hay ningún problema, podemos dejar que el agua directamente corra, cuando el agua corre y cae desde la altura del techo, dependiendo si tenés vereda o tierra, te va a manchar, te va a erosionar la tierra, te va a marcar el cemento, lo que sea con el tiempo, así que sí, lo mejor va a ser siempre que inviertas en una canaleta, ya sabemos que en las canaletas son costosas estas cuestiones, pero, como estamos hablando de permacultura, es una inversión porque estamos hablando de poder colectar agua de lluvia de los techos, así que la canaleta, aunque cueste, siempre va a ser una buena opción. Y ahí viene la pregunta. ¿Se puede recolectar agua de lluvia de un techo vivo? Sí, se puede recolectar agua, o sea, va a ser un poquitito más difícil, quizás, en un principio, porque tengamos en cuenta que, como Aldi ya lo comentó en otro momento, estábamos charlando, pero, o sea, no vas a recibir la primera gota del agua de lluvia, como pasa con el techo de chapa, que de hecho lo que va a suceder es que todo lo que sería la suciedad atmosférica, más la suciedad del techo de chapa, tenés que hacer filtros de descarte y un montón de cosas para las primeras aguas, y después empezás a recibir el agua de lluvia. Con un techo vivo lo que va a suceder es que si llueve poco, simplemente el techo va a absorber esa agua, las plantas la van a utilizar, y a vos no te va a entregar ni una sola gota. Pero si llueve constantemente y de forma copiosa, lo que va a suceder es que el techo te hace... El excedente. El excedente, el techo te va a hacer ese filtrado, y se va a ir por la canaleta y la vas a poder recolectar. Va a tener algunos nutrientes más, por supuesto, que un techo de chapa, pero no estamos hablando de nada complicado, y por supuesto que agua para riego excelente, lo que sea, ¿no? Siempre la podemos mejorar, la podemos filtrar, y toda la historia. Y la ventaja al respecto de los techos de chapa, es que no vamos a tener tanto taponamiento con hojita, pinocha, y todas estas porquerías que se meten en las canaletas. Porque realmente esto es como si fuese un peine, ¿no? Entonces las cosas que caen en el techo vivo, es como que quedan atrapadas ahí entre los pastitos. Entonces las hojas no terminan cayendo tanto en la canaleta. Aparte de que va a llover, y que tenemos un sistema de riego divino, y demás, van a empezar a pasar las semanas, y sobre todo si estamos en época de verano, el pasto va a empezar a crecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerlo, hay que cortarlo, se corta el pasto, se deja largo, ¿qué hay que hacer? Hacé lo que quieras. Si querés cortar el pasto, porque es tu único espacio verde, y soñás con cortar el pasto, corta el pasto. O sea, está todo bien, pero no hace falta cortar el pasto. En nuestro caso lo vamos a mantener a raya cerca de las claraboyas. Pero nada más. Lo que tiene de bueno el pasto alto, No, yo me lo tomo. Ahí está. Lo que tiene de bueno el pasto alto, es que como es un techo vivo, y no es aislante, como les comenté, hay que meterle una capa de aislación. En verano sí es aislante, porque está seco, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Como crece la vegetación, va a generar como espacios de sombra, correrodes de aire, ¿no? Entre lo que sería la tierra y los pastitos de arriba, y eso va a refrescar muchísimo el techo. Así que no vamos a tener ningún problema. Así que sí, está bueno, digamos, que el pasto se vuelva alto, y que empiece a competir, que haya competencia, que haya plantas de todo tipo acá arriba. Y respecto al tema de los pastos, tengamos en cuenta muchas veces, y lo he visto en techos vivos, a veces por una observación como muy apresurada del entorno, decir, bueno, le voy a poner plantas que estén verdes, para que el techo vivo siga verde. El techo vivo va a seguir verde si tiene agua. Si no tiene agua, se va a secar. Pongas lo que le pongas, ¿no? Entonces, hay un error muy frecuente de agarrar pastos, que son pastos nativos, divinos, pero que tienen raíces muy profundas. 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿no? Como el caso de vetiver, que tranquilamente alcanza 4 metros, no es nativo, pero estamos hablando de otra clase de pastos, ¿no? Así que no hay que perder tanto el tiempo con esos pastos de raíces profundas. Si se llega a dar que crece solo porque se le ocurre crecer, listo, lo dejamos. Pero trasplantar un pasto acá no tiene mucho sentido. Más que nada, tratemos de ubicar césped acá arriba, ¿no? Césped que es de profundidad. Si ustedes agarran una pala y la clavan en el parque, van a ver que la capa de raíces en el césped es realmente muy, muy chiquitita. Estamos hablando de 10 centímetros como mucho, ¿no? Así que estamos hablando justamente de un techo vivo liviano y vamos a utilizar esa vegetación principalmente. Es importantísimo que tengas en cuenta esto. Si vas a poner un techo vivo, como el que pusimos nosotros, por ejemplo, con el césped o algo, o sea, no escatimes en el riego porque si no, el pasto se muere. ¿Qué pasa cuando el pasto se muere? Otro de los temores o de las dudas muy recurrentes. ¿Se vuela el techo vivo? Si está muerto, sí. Si está muerto, la tierra se suelta y con el viento se va a ir volando, se va a ir volando, se va a ir erosionando y te vas a quedar sin techo. Lo mismo si llueve. También al estar... La lluvia te lo va a usar en un día. Claro, la lluvia le va a pegar, lo va a arrastrar, te lo va a tirar abajo y todo ese esfuerzo que vos hiciste en subir kilos y kilos y kilos de tierra al techo. Si no tiene una cubierta, si la tierra no está entramada con las raíces de la vegetación, entonces lo vas a perder. No corras ese riesgo, invertí en un sistema de riego, ¿sí? Y mantén tu techo vivo, siempre vivo, para que no se huele y no se erosione. Techo vivo. Y si vivís en una zona desértica, semidesértica, no vayas más bien por un techo vivo, o sí, de grases y suculentas, pero podés ir por un techo árido, ¿no? Un techo de piedritas y listo. Te haces una estructura más o menos como esta, en realidad es bastante más liviano y ya está. Le pones piedritas y con eso ya tenés uno de los beneficios del techo vivo. Y es que hoy en día el techo vivo es bastante económico, es bastante accesible y es extremadamente acústico. No te lo voy a comparar con un techo árido de piedritas porque, bueno, sí, ese hace un poquito de ruida, pero creo que una de las ventajas más grandes que tiene el techo vivo es que es muy, muy acústico. O sea, afuera puede estar lloviendo, puede haber viento, de todo, y al menos por el techo no vas a tener la sensación de que esté lloviendo, cuando el pasto está crecido y toda la historia, ¿no? Porque realmente la vegetación amortigua muchísimo el impacto de las gotas de agua. Así que esas son las grandes ventajas del techo vivo la parte acústica. A comparación de un techo de chapa que realmente muchas veces nos ha pasado en el salón de estar queriendo dar un live o algo por ahí y se larga un chaparrón y es imposible ni hablar adentro del salón siquiera. Por más aislación que le pongas y más si la chapa es media barata, agarrate. Es un estruendo tremendo. Así que, bueno, si bien es accesible, siempre tengamos en cuenta lo siguiente. Si estamos haciendo un techo, estamos haciendo una construcción y si estamos haciendo una construcción necesitamos tener un presupuesto para hacer esa construcción. No es algo que se hace con dos pesos. Construir no se hace con dos pesos. Pero dentro de todas las cosas y todos los gastos que lleva una construcción, elegir un techo vivo puede ser una opción más económica que elegir otro tipo de techo. ¿Que hace unos años? No. Hace unos años realmente era más económico hacerte un techo de chapa porque la estructura es liviana, porque todo lo que quieras. Pero hoy en día con el valor de las chapas, al menos acá en Argentina, igual entiendo que es a nivel global, es conveniente un techo vivo. Y otra cosa también que quiero aclarar es que los techos vivos existen desde tiempos inmemoriales. Ahora estamos hablando de estos techos tecnológicos con plástico y un montón de cosas, pero nada, la humanidad siempre hizo techos. Y hay techos de tierra directamente en lugares muy áridos, hay techos que se hacen con hojas de palmera, están los techos de paja, que son techos secos, y hay muchas comunidades y pueblos originarios que hacían techos vivos, vivos. O sea, techos vivos, vivos y todavía existen y están en pie todavía. Techos muy bien hechos con maderas que nosotros ni siquiera soñando podríamos conseguirlas y nada, y ahí están esos techos aún en pie, ¿no? Así que nosotros estamos como haciendo como techos más modernos vivos, pero siempre, siempre existieron. Y muy de aprendices, por eso decimos que esta no es la lejos, ni la mejor forma, ni la única forma, ni nada por el estilo, es simplemente la forma en la que nosotros lo hacemos y nosotros tenemos como esta vocación de compartir como lo hacemos para que ustedes también se animen a disfrutar de esto, porque realmente es una belleza. Aparte de todas las ventajas que tiene un techo vivo, ¿no? Este es el mejor techo vivo que hemos hecho, pero los demás los hemos hecho con mucho corazón, con muchas ganas, con materiales quizás no que sean los óptimos, pero cuando uno hace un techo con un material que no es el óptimo, lo que sí tiene que tener en la cabeza es que quizás dentro de unos años lo tengas que reparar, tengas que cambiar algunas cosas, tengas que mejorar, o sea, hacerlo con nada, con la humildad de decir lo hago porque lo necesito, pero cuando pueda le voy a invertir un pesito más y otro pesito más, y cuando necesite quitar la vegetación la voy a tener que quitar para mejorar, y después le pongo de nuevo la vegetación, es como que tenemos que tener esa cintura, esa flexibilidad. Por eso está bueno trabajar a pequeña escala, porque si vos vas a hacer esto en un techo de una casa no sé, de 60, 70 metros cuadrados, te va a costar hacer la reparación. Bueno, y ya pasaron unos días de la construcción, ya vemos que el pastito está creciendo y les quería hacer esta toma para que se entienda, acá se ve el pan de pasto, esto ya enraizó, ven como enseguida empieza a sacar raíces, se ven ahí que ya se están como metiendo dentro de esta manta, de hecho ahí se ve que ya empiezan a sobresalir, esto de que ya les decía que esto no es para retener raíces, acá hay dos, o sea está una manta, está la arena y la otra manta, después acá abajo tenemos el polietileno, en este caso el de 500 micrones, ahí se ve clarísimo el tema de las raíces, y después levantando el polietileno, acá tenemos todo lo que es la aislación, que en este caso lo que hicimos fueron dos capas porque arrancamos con una capa primero para proteger el machimbre y después le mandamos esta aislación, así que con eso ya tenemos todas las capas del techo. y así está el techo vivo unas semanas después de haber terminado, todavía nos faltan los detalles, eso va a ser otro video y fíjense que realmente está muy bonito, realmente el otoño ayuda muchísimo a que se vea así y acá tenemos lo que sería la cumbre, la unión de los dos plásticos que lo que les quería es mostrar que arriba del perfil C del montante pusimos este otro perfil que también podría haber sido una madera para la última capa de manta geotextil porque si no no íbamos a poder ponerla y realmente no entraban los dos plásticos más cuatro mantas dentro de ese perfil no entraban, así que lo pusimos de esta manera y realmente quedó muy bien. en el caso de la manguera cuando va haciendo el circuito pasa por acá arriba esta manguera resiste los rayos del sol pero así todo el pasto va a terminar cubriendo todo esto y con el tiempo no se va a ver más y después algo que no les contamos que nos olvidamos es que a medida que poníamos los panes de pasto por supuesto que a veces que se van moviendo se mueve un poco el manto que está de abajo y de a poco se van ajustando así que es importante también tirar arena podría ser tierra seca también para poder ir llenando las endijas como ven acá por ejemplo hay una endija y acá se ve la manta entonces acá tengo que subir con algunos baldes de arena y rellenar pero como ya vieron realmente el pasto se está enraizando en el manto atraviesa la arena y se enraiza también en el manto que está debajo y lo que tenemos acá es el sensor de humedad bien este es el sensor de humedad del arduino ahora les muestro la plaquetita como es que va clavado en la tierra lo que voy a hacer igualmente es ponerle una cajita acá para que quede un poco más protegida porque realmente es un cable muy muy finito le puse un poco de silicona y estas cuestiones para que aguante un poco más pero básicamente y como ven esto se clava en la tierra tiene esta forma y nos sirve para medir la humedad en la tierra en este caso lo dejamos acá y como les mostré el circuito de la manguera empieza por acá y empieza a dar toda una vuelta en espiral entonces se va alejando cada vez más y cuando llega a este punto da una vuelta de nuevo por acá que es la parte más larga del alero viene por acá y termina acá perdón si los mareo y de hecho la punta de la manguera la dejamos afuera por si el día de mañana queremos hacer una ampliación o lo que seamos sabemos que la manguera de riego termina acá ahora voy a bajar y les voy a mostrar el arduino y uno de los detalles que nos falta todavía es la piedrita del drenaje pero el bando se terminó hace dos días nada más así que todo este sector que va acá va con piedrita para ayudar al drenaje y que no se venga el pasto contra la madera así que bueno eso en el próximo video bueno este que está acá es el módulo de arduino conecté todo temporalmente está todo muy precario porque todavía nos falta hacer parte de la instalación de agua de hecho hasta tiene goteras porque todavía no lo fijé ni nada pero les quiero mostrar cómo funciona esto se puede hacer funcionar con panel solar que es mi idea así no está enchufado a 220 pero no pasa nada es muy seguro acá vemos la placa de arduino ven acá acá está el serenoide que corta el paso de agua y acá está enchufado pero como dije esto se puede poner tranquilamente a 12 volt con un palo y aparte sería coincidente cuando hay sol es justamente cuando el techo va a estar necesitando riego así que va muy bien bueno por acá sale el sensor este cablecito que está acá que lo tengo que proteger un poquitito más y si yo levanto el sensor que hace un ratito se los mostré lo que voy a hacer es mostrarle qué sucede abajo con este artefacto espero que estén viendo bien ahí ahí va dice que tenemos 99% de humedad y eso que no está regando y cuando levanto el sensor ahí se activa ven ahí sintieron un golpe de hecho se siente el agua en la manguera y fíjense que es porque yo levanté acá el sensor de humedad entonces me dice que el techo está seco en este momento porque no está sintiendo nada ahora lo voy a clavar ven como corre el agua por la manguera de hecho se escucha ahora lo voy a clavar y esto lo programo yo a la humedad que quiero ahí corto ahí lo dejamos clavado y listo como dije le voy a poner una cajita protectora entonces el agua que viene cayendo desde ahí por la pendiente tiene una manguera dos mangueras y cuando llegue hasta por acá significa que ya regó bastante y estoy muy cerca de la que viene por acá abajo así que así funciona esto que realmente es muy muy económico y realmente se los recomiendo incluso para la huerta entonces para ir cerrando recomendaciones en cuanto al armado del techo bien de estas que si no tienes la experiencia es difícil que las puedas dar bueno para poder armar un techo vivo hay que esperar el momento adecuado por ejemplo ahora está divino con el solcito que va que viene pero hay viento y el peor enemigo para poder ensamblar un techo vivo es el viento justamente porque estás subiendo con materiales hasta este aislante que no es muy ancho o sea enseguida lo pones al viento te hace una vela y a la flaca le despeina el copo pero yo lo tengo despeinado hace rato pero bueno lo que sucede es que te puede embolsar y te puede tirar y si este que apenas tiene un metro de ancho un metro diez de ancho en el formato original imagínense un polietileno de 500 micrones que el rollo entero pesa 73 kilos o sea 73 kilos de peso muerto el rollo entero por supuesto que no subimos el rollo acá cortamos la medida que necesitamos y subimos eso pero de repente tiene 4 metros 30 de ancho y si te lo llega embolsar un poquitito el viento se te hace una vela que es una vela muy grande 11 metros por 4 metros 30 es más grande a veces que la vela de una pequeña embarcación y te va a tirar del techo a vos y a todos los que estén arriba de la lona a todas las herramientas a la cámara y es por eso también que muchas tomas no las pudimos hacer porque había que estar con la conciencia en eso así que es muy importante el detalle del sol que haya sol que no haya sol es un detalle pero no puede haber mucho viento así que hay que esperar ese momento y esa no te la va a contar nadie ay están aleteando los patitos tienen unos tremendos alerones bueno otra cuestión es el tema que ya lo dijimos es que estos materiales hay que o termofusionarlos o si el techo tiene una pendiente suficiente se pueden montar uno sobre el otro como si fuese una chapa o una teja viene uno por acá y el otro viene perdón así viene por abajo lo montamos con 60-70 centímetros para adentro lo mandamos para adentro y de esa manera estaríamos bastante bien y otra recomendación creo que quizás sea la más importante cada cosa tiene su tiempo y si nosotros elegimos hacer un techo vivo en verano vamos a tener muchos problemas para que este techo se pueda establecer los problemas van a ser de que se va a secar muy rápido el pan de pasto no nos va a dar tiempo al ensamblado imagínense quizás pidieron ok pidieron panes de pasto como nosotros y el que te vendió los panes de pasto te dice tenés dos días en dos días se te va a secar entonces tenés que correr para poner los panes de pasto cuando estás hablando del otoño de la primavera o del invierno en algunos casos tenés capaz que cinco días para ponerlo y son cosas que son muy pesadas y son muchos metros así que hay que contar con tiempo y otra vez el tema del viento si te toca mucho viento no vas a poder entonces la planificación en este caso y esperar el momento adecuado es lo mejor tengamos en cuenta que arriba en nuestro caso arriba al machimbre optamos por la barrera de vapor sabemos que por experiencia propia hasta un mes te aguanta después te hace pelota después de ahí podemos pasar a la espuma de polietileno que es esta que también te aguanta un determinado tiempo pero los materiales se desgastan así que desde el momento que pusiste el machimbre estamos hablando de que tenés un mes un mes y una semana como para poder terminarlo y eso si te toca en pleno enero acá en el hemisferio sur o en julio en el hemisferio norte va a estar muy muy complicado así que otoño está buenísimo invierno está bien también y principios de la primavera mediados de la primavera está muy bien también se está poniendo fresco ¿no? se está poniendo fresco sí, sí, sí la verdad que sí bueno la verdad no mucho más que decir creo que hemos compartido de todo espero que haya quedado claro parte de lo constructivo vendrá un video próximamente ya cuando terminemos los bandos con el drenaje con la piedrita con la claraboya cuando ya esté todo como mucho más crecido y estas cuestiones y la verdad no mucho más que decir ya estamos la flaca tiene frío sí y nos vamos a ir para abajo así que nada gracias por llegar hasta acá yo sé que hay gente que se quedó con ganas de más así que vamos a seguir eso sépanlo y como siempre con todo lo que tenemos que hacer pero olvídense hay mucho para hacer así que como siempre lo que hacemos a continuación es dejarte acá un botoncito para si quieren suscribirse al canal es totalmente gratuito el like no se los digo porque ya lo pusieron antes como siempre ni bien empieza un video nuestro ya ponen el like si no, este es el momento o sea permacultura holística play, like o like, play o sea está bien pero mientras que sea dentro de los primeros 5 segundos nosotros no nos ofendemos y acá te vamos a dejar el video anterior en el paseo ya con el tema de los techos vivos y que anunciamos este video y acá cuando esté disponible te vamos a poner el próximo video de techo vivo ya terminado y después lo vamos a disfrutar todos un gran abrazo un gran abrazo y hasta un próximo video chau